Recupera Independiente, juega hacia atrás, toca de primera para Atencio. Hacia la personal, busca la descarga, toca para Mastrelonso. Viene por atrás, cinco minutos de este primer tiempo. La domina con todo, lo hizo muy bien allá, la mirá que viene. Rosa, número seis, escapista de Independiente, juega con la zurda. Buen pase, viene por el centro, busca la descarga para Joel González. Ataque Independiente, amaga, vértice izquierdo, se mete. Siete minutos del primer tiempo allí. La tiene Arnijas, lo presiona Independiente, viene por la izquierda. La va a jugar de primera, la hizo muy bien Mastrelonso, se quiere meter al área. Lo cerraba, otra vez le va a pegar al arco, viene por la izquierda, cambia de frente. La va a jugar para Mastrelonso, vértice izquierdo, busca la descarga para Quiroga, tira al centro, segundo, Pablo, lo quiere buscar de cabeza, cruza todo el arco. Mastrelonso, vértice izquierdo, busca la descarga para Mastrelonso, se mete al área, tira al centro. Toca para Sáchez, Amaga lo hizo muy bien ante la marca de Gamarra. Toca por el centro para Mastrelonso, se mete al área, lo quiere buscar de primera, independiente aquí lo tira. Mastrelonso, pasaje lateral derecho, mete la pelota al área, le pega Mastrelonso al arco. Y ya tocó la puerta del arco de Talleres. Va para Mastrelonso, quiere meter al área para abajo del avioncito Rambert. ¿Usted lo ha visto jugar? Sí. No llegué. Ay, no me hagas sentir mal. Los ARRI independientes. Sociales de la Liga Profesional, tanto en Facebook como en YouTube. Viene Rambert por la derecha, se quiere meter al área, le pega de derecha.